Estamos en la comunidad de San Nicolás Secalacuayan, Estado de Puebla. Estamos con don Carlos Cabello, que es el dueño de esta plantación de Tejocote, una de las especies nativas de México y con un gran potencial productivo de comercialización y de consumo. Decíamos hace ocho años con don Carlos que lo que tenemos que implementar es este sistema de cultivo. Lo que usted nos comentaba y siempre nos ha dicho, aunque sea con poquito, páguenlo, pero bien. Pues ahí está la muestra, no hay otra cosa más que, pues ahí está. Lo que usted gracias a Dios nos enseñó, nosotros lo quisimos hacer también, ¿no? Porque hay mucha gente que lo ve y dice, no, pero no, esto no sirve. Pero ya vimos que sí funciona. En el caso de México se ha adoptado mucho el uso de los agroquímicos. El problema es el exceso y el abuso. Y doctora, usted que anda promoviendo la agricultura orgánica y regresar a esto que es natural y que podamos nosotros prever que la gente se pierda. Sí, de hecho, o sea, esto es muy importante que los productores vayan viendo como don Carlos que implementó este sistema y estamos viendo los resultados. Es hermoso cortar el fruto de tu casa o de tu plantación y comerlo totalmente natural. O sea, algo que antes podías hacerlo, lo dejaste hacer y te fuiste a ese centro comercial. Y entonces aquí estamos viendo que con eso podemos mejorar nuestra salud. Todo lo orgánico es saludable. Y pues padecemos menos del corazón, menos de hipertensión, menos de triglicéridos. Todas esas enfermedades y el cáncer que está haciendo el que nos está atacando más, ¿no? Entonces aquí, pues con la ayuda del doctor, obviamente con sus conocimientos y todos estamos aplicados a eso. Y pues aquí don Carlos, que ya es una muestra viviente de un alumno. Y pues yo, la servidora, que estoy fascinada con todo esto, ¿no? Y pues todo unido, o sea, lo que lleva el doctor, la rama de él con la salud va de la mano. O sea, y pues queremos empezar todo eso, ¿no? Entonces, Carlos, de verdad eres el ejemplo a seguir y que todos los productores, la mayoría de los que se dediquen al campo, hagan lo que pases. Y vamos a empezar, vamos a empujar y vamos a seguir insistiendo en este tema. Y ahora, yo todavía que estoy en Chapingo, vamos a salir más y hacer más. No basta saber, hay que hacerlo. Síguenos a través de nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram y Twitter y suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a la campanita para que puedas ver nuestras próximas cápsulas. Gracias. 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 Gracias.